En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega a vosotros los pecadores. Ahora, en la vida, en la vida de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos abordar el tema de la obediencia, que tendrá dos grandes partes. Una de ellas es la obediencia a Dios, en lo cual consiste ciertamente nuestra vida cristiana y nuestra santificación. Y la otra es la obediencia a seres humanos, es decir, a nuestros legítimos pastores y superiores. Obviamente, esta segunda, está basada en la primera, porque no se nos olvida lo que dijo el apóstol San Pedro. Pero, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, que la única razón para obedecer a un ser humano, es una razón que finalmente se apoya en algo que viene de Dios. Pero eso es lo que toca exponer en su debido momento. Hay que empezar, sobre todo, por el tema de la obediencia a Dios. Porque sin eso, no se entiende, por supuesto, ni la vida cristiana, ni mucho menos la vida consagrada. La Biblia nos presenta la desobediencia como sinónimo del pecado, hasta el punto de que el pecado original, el pecado que marca profundamente nuestra naturaleza humana dejando la herida, ese pecado es fundamentalmente un pecado de desobediencia. Durante mucho tiempo, se quiso presentar al pecado original como un pecado de sensualidad o incluso de sexo. Es una tontería y es una mala interpretación. El acto concreto de desobediencia no es lo que importa, y de hecho no sabemos si incluyó o no incluyó sexo. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la formalidad de desobediencia, es decir, el hecho de que hay un mandato de Dios, y ese mandato es quebrantado, es menospreciado, pues gracias o como consecuencia de la mentira de la serpiente. De modo que desde el principio de la Biblia y hasta el final, la desobediencia aparece ligada a la rebeldía y aparece ligada al pecado. La santidad de María está en su obediencia. Aquí está la esclava del Señor. El más grande misionero de todos los tiempos, el apóstol San Pablo, el gran evangelizador de todas las épocas, el que nos sigue evangelizando también a nosotros, firmaba como María. Ella dice que ella es la esclava del Señor, y San Pablo firma sus cartas diciendo que él es el esclavo de Cristo. Y la palabra dulos, la palabra esclavo, lo que quiere decir, por supuesto, es aquel que obedece, aquel que hace la voluntad del Padre. Cristo mismo, por supuesto, define su vida de esa manera. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que a Él le agrada, dice Cristo, con una sencillez que nos asombra. O sea que ese tema está claro. Está claro que la obediencia está unida a la amistad con Dios. Para que a nadie le quede duda, hay dos cosas que debemos recordar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Más claro no se puede decir, no se puede decir que uno ama a Cristo, sino obedece a Cristo. El amor y la obediencia están íntimamente ligados. Y la otra frase que conviene recordar, es una frase que me impacta mucho de Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina dice, el demonio puede ponerse hasta la capa de la humildad, hasta el vestido de la humildad. Lo que no soporta es la capa de la obediencia. Hasta la humildad se puede fingir. Uno puede fingir la humildad. Pero la obediencia, la obediencia ya está más allá de las fuerzas del infierno. El demonio no puede fingir la obediencia. Eso significa que hay una grandeza en esta virtud, que luego pues se vuelca sobre la importancia del voto. Así lo entendió, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, cuando sólo pedía a los que iban a entrar a la comunidad dos cosas. Comunidad, vas a estar con nosotros, y obediencia. Eran las únicas dos cosas. Y en la profesión que nosotros los frailes hacemos, sólo se pronuncia el voto de obediencia. Aunque, por supuesto, se explica a cada uno de los que profesan, se explica abundantemente que está bajo los tres votos. Pero es la obediencia la que se menciona ahí. El demonio puede fingir muchas, muchas cosas. Hay incluso una forma de castidad que resulta de interés para el demonio. Los que han estudiado teológicamente el tema del anticristo presentan a ese oscuro personaje como alguien que tiene un dominio, un control total sobre sus emociones. Es evidente que la persona que tiene una pretensión de dominación sobre naciones enteras, ese es el caso del anticristo, una persona que quiere dominar tanto afuera tiene que tener un control absoluto de sí mismo. Control de sus emociones, de sus pasiones, de sus deseos. Y por eso, por esa especie de control dictatorial, ese control tiránico sobre sí mismo, una persona con una obsesión de poder puede llegar a tener, materialmente hablando, una gran castidad, por lo menos una gran continencia. No es una persona que vaya a caer en faltas de castidad, entre otras cosas porque entiende que esa es una debilidad y quiere ser fuerte. Leí una historia impresionante sobre esto de la castidad y la obediencia. Leí una historia impresionante que no tiene que ver con religión, sino con espionaje. Los espías británicos, los funcionarios británicos que trabajaban en la época de la Guerra Fría en Rusia, eran entrenados severamente en materia de castidad, o sea, de continencia. Porque era sabido que una de las estrategias preferidas de los rusos era intentar seducir como fuera, seducir sexualmente, seducir emocionalmente, a las personas que llegaban a ese país. De modo que estudiaban muy bien a esos funcionarios que llegaban, especialmente los que tenían que ver con Gran Bretaña o con Estados Unidos, e intentaban seducirlos, seducirlos. ¿Por qué? Pues por la historia de Sansón y Dalila, exactamente por eso, porque una persona cuando está enamorada, una persona cuando está fascinada por el sexo que tiene con otro o con otra, pues esa persona se ablanda, se quebranta, suelta secretos, o es susceptible de ser después extorsionado o extorsionada. Se recuerda el caso de famosas espías. Por allá hay una mujer llamada Mata Jairi, que fue supremamente hábil en eso de enamorar gente. En la antigüedad tenemos a Cleopatra y todavía por esos tiempos también a Dalila, la de Sansón. Así que los espías británicos eran entrenados para ser sumamente controlados. Usted no puede fascinarse por nadie, usted no puede enamorarse de nadie, usted tiene que ser casto, pero fíjate que es una castidad, que es pura represión, ¿no? Entonces el anticristo, según los estudios teológicos, será una persona, será una persona de una gran continencia, o sea, una persona que materialmente hablando no cometerá pecados sexuales por no ser débil, no porque ame la virtud, sino por no ser débil. Quiere decir que hay una castidad que es satánica, en el sentido de que hay un modo de reprimirse, que no tiene por razón la gloria de Dios, sino simplemente ser más dueño de mí mismo para lograr lo que yo quiero, como yo quiero. Y parece que ese es el caso de varios. Algunos estudios dicen que Adolfo Hitler o era completamente impotente, hablando desde el punto de vista sexual, o era una persona de un control brutal sobre sí mismo. La manera como él dominaba su ejército y su nación alemana, era también la manera como se imponía sobre su cuerpo. Pero ahí no hay amor, ahí no hay amor, ahí hay pura represión, pura continencia. Me aguanto, no caigo, pero no caigo es por una codicia superior. O sea que fíjate que la castidad, la castidad puede ser de mentira, por eso entre los análisis que hicimos sobre la castidad, pues presentamos el caso de la apatía, esa especie de dureza, esa psicorrigidez, que en el fondo es muy parecida a lo de Hitler y a lo de los espías británicos. Yo me controlo, me controlo y me controlo. Casi siempre esas personas que están simplemente reprimidas, luego tienen otro tipo de malestares, malestares psicológicos, malestares emocionales, incluso malestares físicos, porque hay un problema que se llama la somatización. Una persona que está simplemente reprimida es una persona que está acumulando enfermedades. Yo le he oído a dos doctores allá en mi país, doctores pues digamos con su título, con su especialización, y que han trabajado mucho en estos temas de fe, dicen que no todos, ni mucho menos, no todos, pero un cierto número de cánceres, de cánceres, tienen que ver con este tipo de represiones, ¿no? Persona reprimida, en el fondo está luchando contra sí misma, está destruyéndose. Y fíjese que en nuestra época, lo veo menos en Perú, lo veo más en mi país, en nuestra época, hay un pulular de las enfermedades llamadas autoinmunes. Esas enfermedades, eso está creciendo por todas partes. Y yo hablo con los doctores que tratan a estas personas y dicen que muchas veces eso viene de esos conflictos interiores y de las personas reprimidas. La pobreza, el voto de pobreza también puede ser una mentira total. Hay un español que fue por allá del siglo XII o siglo XI, me parece que es siglo XII, un hombre llamado Pedro, Pedro Valdés, con ese, no confundir con Juan Valdés, que es otra cosa. Pedro Valdés fue un sacerdote español, me parece que fue sacerdote, ahora con estos datos tan imprecisos, pero es el fundador de los llamados valdenses. Pedro Valdés era un hombre que llevaba una vida de una pobreza radical, radical. Ese era de los que se tomaba al pie de la letra de día y de noche lo que dice Mateo capítulo 10. Andaban sin sandalias, andaban con una sola túnica, nunca tenían dinero de nada, una pobreza absoluta radical, radical, pero como usted no se puede imaginar y como usted nunca ha vivido, nunca, ni yo tampoco. Esa era la pobreza de Pedro Valdés. Pedro Valdés, ese sí era radical en la pobreza, pero mire, es que yo creo que un mendigo de la calle tenía más que este hombre. ¿Qué manera de obedecer en todo lo que dice el Evangelio sobre la pobreza? Pero, como es una pobreza de represión, lo que hemos dicho, cuando uno reprime por este lado, sale por el otro lado, ¿no? Es así. Eso cuando uno cultiva la virtud a base de represión, termina enfermándose, neurotizándose, enloqueciéndose, acumulando odio, buscando codicia, buscando codiciosamente el poder, eso acaba mal. Una vida religiosa reprimida, eso acaba mal. Mal. Muy mal. Entonces, este Pedro Valdés era una persona así, una persona supremamente pobre, pero como él estaba, era reprimido en su pobreza, él en el fondo se sentía rico en otra cosa, se sentía rico en virtud. Y a él se le vino una idea que después volvió a surgir en el siglo XIV. El Pedro Valdés es como el siglo XII. ¿Y la idea cuál es? Yo sí estoy obedeciendo el Evangelio, yo sí, yo sí. Esos obispos, no, no saben nada, no saben nada, porque son esclavos de la riqueza, eso no saben nada. Y el Papa, menos, el Papa no sabe nada. Entonces, ya se puso por encima del Papa. Eso volvió a pasar en el siglo XIV, con otros que también eran radicales en la pobreza. Se llamaban los Fratricelli. fue una derivación herética de los franciscanos. Entonces, los Fratricelli eran radicales en la pobreza. Varias veces en la historia de la iglesia los que se han puesto radicales en la pobreza, radicales, pero como usted no se puede imaginar, han resultado con una soberbia inmanejable, porque sienten yo sí vivo el Evangelio, yo sí soy del Evangelio. En cambio, todo ese poco de hermanas que viven en palacios y que caminan sobre mármol y que tienen sus hábitos bien planchados, nada, uno tiene que vivir entre harapos. O sea que la pobreza también se puede fingir, fíjate. La pobreza también se puede fingir. Lo más parecido a fingir la obediencia es lo que sucede en el fenómeno de las sectas. Las sectas son como una especie de caricatura de la obediencia, porque entonces el líder se convierte en una especie de semidios. Entonces, ¿qué es lo que finalmente no logra imitar el demonio? La obediencia dentro de la verdad de la fe. Eso no lo logra imitar. No lo logra imitar. Y por eso el gran test, por ejemplo, en tema de cuestiones, dones sobrenaturales, siempre es el test de la obediencia. Hay una experiencia positiva que he conocido en Bolivia. Hay un personaje, por ahora no digamos el nombre porque la persona vive y la vida da muchas vueltas. Solo les comento que es un laico que se fue formando en los grupos de oración y empezó a hacer oración por las personas, cosa muy natural. En el grupo de oración pues uno ora por la gente, se supone que esa es la idea. Empezó a orar por la gente pero resulta que a este hombre empezaron a manifestársele unos dones muy bellos, sobre todo dones de curación. Un don de sanación que dicen los carismáticos. Oraba por las personas y verdad, milagros, verdaderos milagros. Como les ha sucedido también a algunos sacerdotes, si hasta a mí me ha pasado quebrado por personas y se han curado, quiere decir que eso le puede pasar prácticamente a cualquiera. Bueno, el laico este empezó, claro, ahí donde hay donde sanación, eso llega gente en cantidades porque eso todo el mundo quiere sanarse hasta de lo que no tiene. Eso es una cosa impresionante, todo lo que sea sanación. Entonces, allá llega gente con sida, llega gente con cáncer, pero también llegan otros que tengo esta uña encarnada, que de todo. Oiga, y este hombre que es relativamente joven, o sea, de hecho es más joven que yo, este hombre orando, él es casado, tiene hijos, este hombre orando y la gente sanándose. Y empiezan a crecer esos grupos de oración, claro, porque ya le digo donde hay sanación y más gente y más gente y más gente hasta llegar a cientos de personas y el hombre este orando y predicando, orando y predicando y la gente sanándose. Bueno, la cosa se volvió un verdadero fenómeno en esa ciudad en Bolivia y llegó al punto de que entonces pues eso ya casi empezaba a parecer un culto, pues ya empezó a parecer como una secta. Siempre dentro de ese estilo carismático, mucha canción, mucha alabanza, mucho de todo y luego, claro, el plato fuerte, las oraciones, desanación y la gente curándose. Pues ha de saber que es de los pocos casos en los que yo he visto que el obispo intervino con un laico. Entonces, el señor obispo del lugar le dice, venga usted para acá, hágame el favor, explíqueme qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted está enseñando y el hombre este realmente, pues sí, muy transparente, muy humilde, comentando las cosas y le ha puesto una obediencia al obispo al laico. Pues vamos a suspender esos grupos por ahora, tenemos que estudiar esto mejor. En el momento en el que estaban asistiendo cuatrocientas, quinientas personas semanalmente a las oraciones y le dice el obispo vamos a suspender eso, eso se llama una obediencia, una obediencia muy pesada, muy muy pesada porque fíjate cuántas cosas se reunían ahí, no es que uno haga las cosas por los aplausos o por la popularidad pero siempre es bonito que vengan quinientas personas para que tú ores por ellas, pues para la gloria de Dios este hombre con una serenidad total, monseñor si usted dice eso vamos a suspender se suspendieron los grupos increíble eso sí que causó impacto eso se llama obediencia eso se llama obediencia es uno de los pocos casos que yo conozco de laicos que solamente predican con permiso del obispo es el obispo el que le da permiso a este caballero para sus distintas misiones porque es todo un fenómeno lo que está sucediendo ahí entonces ese es un caso bonito ese es un caso de obediencia un caso grande de obediencia bueno esa es nuestra introducción para que se vea la importancia de la obediencia y para que se vea que casi todo lo demás se puede falsificar pero la obediencia en la verdad uy eso sí no puede el demonio no puede no logra no logra no logra incluso los que han sido más estrictos a mí como me gusta la palabra estricto porque cuando uno dice estricto uno puede pegar un grito estricto estricto fíjese por ejemplo los lefebrianos no los lefebrianos se las daban de qué de estrictos ellos eran estrictos y vamos a seguir no y fíjese la incoherencia no se puede obedecer en la verdad y ser católico al revés no se puede obedecer en la verdad sin ser católico entonces estos lefebrianos estos lefebrianos cuando fueron a justificar el hecho de haber ordenado obispos sin permiso del papa que en ese momento era el papa Juan Pablo II cuando fueron a justificar lo injustificable que es una desobediencia y que tienes comunión la que sentencie por eso quedó escomulgado Marcel Lefebvre y tristemente por lo menos en el fuero externo lo que hay que decir es ese hombre murió escomulgado que tristeza Marcel Lefebvre un obispo no puede ordenar a otra persona o sea a un sacerdote no lo puede ordenar de obispo sin el mandato apostólico que es el mandato apostólico la autorización explícita de la santa sede que se puede hacer esa ordenación esa es la manera como la iglesia católica conserva la unidad porque si cada obispo empieza a ordenar obispos como quiere a donde vamos a parar pues Marcel Lefebvre ordenó a cuatro cuatro de una vez porque él ya se veía ya se veía declinar ya él vio que cada vez más estaba soñando y en sus sueños aparecía una tumba entonces él dijo no yo voy a ordenar yo voy a ponerle orden esto yo voy a ordenar obispos pero no tenía mandato fíjense que eso es una desobediencia no tenía el mandato de la sede apostólica y entonces los lefebristas de la época sacaron esta justificación que el concilio vaticano segundo era una ruptura con la tradición y que por consiguiente había que seguir la tradición esa es la palabra favorita de ellos la tradición fíjense las dos las dos trampas que hay ahí primera Marcel Lefebvre firmó los documentos Marcel Lefebvre asistió al concilio vaticano segundo y en los concilios en los documentos del concilio vaticano segundo está la firma de aprobación de Marcel Lefebvre como viene a decir después que no es un concilio válido si el mismo firmó si ve la incoherencia lo que estoy destacando que es que no se puede obedecer en la verdad sin permanecer en la iglesia católica lo digo al revés o desobedecemos o mentimos para salirnos de la iglesia para salirse de la iglesia uno o desobedece o miente o las dos cosas entonces estos resultaron diciendo que el concilio no era válido y están las firmas de Lefebvre en los documentos del concilio y segundo ellos dicen que son fieles a la tradición bueno y que la tradición se acabó en el 62 ok o sea la tradición se acaba cuando llega el concilio que no les gusta a ustedes no señor así no es entonces démonos cuenta que realmente la clave está en la obediencia en la verdad la obediencia en la verdad ese si es el sello de nuestra iglesia católica y para salirse de la iglesia uno o desobedece o miente o las dos cosas y esa ha sido la norma y eso es lo que ha sucedido y esa es la que eso es lo que aprendemos también de la sagrada escritura bueno y entonces que hacemos con que hacemos con la sagrada escritura pues lo que vamos a hacer con la sagrada escritura es empezar con esta pregunta y uno porque desobedece esa es la pregunta que queremos resolver entonces el resto de esta predicación es muy sencilla vamos a examinar una serie de textos bíblicos para tratar de responder esas preguntas uno porque desobedece que parece una pregunta demasiado fácil ¿no? ¿por qué uno desobedece? no pues porque sí porque sí porque qué tal uno obedecer todo ¿no? ¿cómo así? entonces la pregunta es esa uno ¿por qué desobedece? recuerde que aquí estamos hablando de obediencia a Dios o sea que por ahora dejamos en paz a la general y dejamos en paz a la provincial y las superioras locales porque estamos hablando de obediencia a Dios ¿no? ¿por qué le desobedece a Dios? si Dios nos muestra lo que es mejor lo que es más correcto más razonable lo que nos va a traer mayor bien ¿por qué uno desobedece? pero no vamos a responder en abstracto vamos a irnos a algunos pasajes vamos a mirar algunos pasajes de la Sagrada Escritura vamos a recordar unos cuantos a ver tomemos el caso de Adán y Eva hay que empezar por Génesis capítulo 3 ¿en qué consistió esa desobediencia? fíjese que esa pregunta no es tan sencilla como parece según la lógica del relato bíblico ¿dónde estaba Adán y Eva? pues en el paraíso ¿qué es estar en el paraíso? es como tener todas las cosas que tú pudieras desear entonces uno ¿por qué eso obedece? o sea ¿por qué eso obedecieron ellos? imagínate que ese lugar más amable es un lugar grato lleno de felicidad al principio pues ese paraíso estaba incompleto para Adán pero luego llegó la nueva habitante doña Eva se le completó el paraíso a Adán cuando llega Eva por ahí dijo un chistoso claro este si es paraíso porque es mujer sin suegra sin suegra para Adán entonces claro era paraíso tener esposa pero esos son chistes de suegras que no entonces le llega oiga le llega le llega al paraíso completo a este hombre tiene esposa tiene alimento todo es agradable ¿por qué pecar? ¿por qué pecar? ¿por qué desobedecer? póngase usted en la situación de la serpiente que es un ejercicio un poco extraño ponerse uno en el lugar de la serpiente suponga que usted es la serpiente que usted tiene que tratar de convencer a Adán de que peque o a Eva de que peque ¿qué le dice usted a Eva para que peque? es muy difícil porque lo tiene todo se supone que ella pues también estaba contenta ¿por qué estaba contenta? pues porque no había más mujeres ahí es donde es que hay tantos chistes de Adán y Eva ¿no? dice un chiste que cuando Adán llegaba por la tarde de trabajar Eva le contaba las costillas ¿no? bueno entonces póngase usted en el trabajo de la serpiente ¿qué se le dice a Adán o a Eva para que pequen para que se obedezca ¿qué se les dice? lo tienen todo recuerde que además tenían dones preternaturales que desaparecieron con el pecado original eso significa que aquella gente no se enfermaba eso significa que esta gente gozaba de una claridad de inteligencia muy grande santo Tomás de aquí nos dice había un verdadero señorío de la razón sobre los sentimientos y las pasiones ese orden interior que a veces uno extraña tanto le cuesta tanto ¿cómo se hace para convencer a Adán de que peque? ¿qué hay que hacer para que Adán peque o Eva peque? sabiendo que todo estaba tan ordenado tan bonito tan agradable tan bello por eso ese pasaje hay que quererlo mucho ese pasaje hay que apreciarlo mucho y meditarlo mucho porque como toda la Biblia tiene una sabiduría impresionante lo primero que hace la serpiente es mentir acuérdate lo que dijimos la obediencia en la verdad ese es el escudo el escudo con el que no puede el demonio o sea que él empujará hacia la mentira o empujará hacia la desobediencia o las dos cosas porque él no puede con la obediencia en la verdad no puede no puede entonces ¿qué es lo que hace el demonio? lo primero que hace es mentir ¿cuál es la mentira que dice? es verdad que Dios dijo que no podían comer de ningún ningún árbol eso es mentira claro porque Dios dijo que no podían comer de un árbol y la serpiente dice no comer de ningún árbol es verdad y entonces Eva comete el primer error que es ponerse a conversar con la tentación eso es una mala idea tenga presente usted que el demonio es un ángel un ángel caído pero es un ángel eso significa que la astucia la inteligencia del demonio supera por muchísimos órdenes de magnitud supera la inteligencia humana conversar con la tentación es la peor idea porque conversar con la tentación implica que mi pobre inteligencia va a resultar burlada por una inteligencia que es muchísimo superior es como si a uno de nosotros yo por ejemplo sé jugar ajedrez nunca he sido un gran ajedrecista nunca pero sé jugar ajedrez si alguien me dice mira hay un campeonato contra el campeón del mundo y allá llega Nelson Medina a jugar ajedrez ¿qué se espera de eso? pues me van a despedazar me van a despedazar porque eso es lo que sucede cuando uno conversa con la tentación eso es jugar con un experto que supera con su inteligencia por muchísimos muchísimos órdenes de magnitud supera lo mío por eso frente a la tentación la única respuesta es no y allí donde quepa huir no más no más entonces la mujer comete ese error dice ella no no es así Dios nos dijo que no comiéramos de un árbol ah es que bien sabe Dios segunda mentira que en cuanto comáis de ese árbol seréis como dioses seréis como dioses esa frase es muy importante porque muestra por qué sucedió el pecado original resulta que en el plan de Dios efectivamente está que nosotros seamos como él fíjate que como describe la Biblia al ser humano que nosotros somos imagen y semejanza de él y en la primera carta dice el apóstol San Pedro que nosotros participamos de la naturaleza divina o sea que en el plan de Dios está eso le doy más textos en Juan capítulo 17 dice nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial ámalos como me amaste a mí antes de la creación del mundo para mí esa es la frase la frase más tierna de Jesús le dice a papá a papá Dios quiero que los ames como me amabas a mí o sea que Jesús quiere tener todo en común con nosotros no solamente eso Jesús también dice capítulo 11 de San Juan dice el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores y dice Jesús estoy a la puerta llamando si alguno me abre entraré cenaré con él y él conmigo señal de comunión o sea que el plan de Dios si es que nosotros seamos como él por algo dice el apóstol San Pablo nosotros tenemos la mente de Cristo esa frase no le sobra a la Biblia entonces fíjate que la serpiente dijo dos mentiras y dijo una verdad las dos mentiras cuáles fueron primera mentira la primera mentira es que no podemos comer o no podían comer nuestros padres de ninguno de los árboles del jardín y la segunda mentira la segunda mentira no es seréis como dioses eso no es mentira eso es verdad esa es verdad entonces la segunda mentira cuál es la segunda mentira es que Dios es envidioso y no quiere que seamos como él entonces la primera mentira es Dios es un tirano es un torturador imagínate te puso en este lugar donde todo puedes ver y nada puedes comer eso es una tortura en la mitología griega se habla de un personaje que me parece que se llama Tántalo un personaje que fue torturado de esa manera lo metieron en una especie de piscina a la altura él estaba atado y estaba en una piscina con agua hasta el cuello y a su alrededor en esa piscina pusieron todo tipo de alimentos deliciosos como estaba atado no podía inclinarse veía el agua pero se moría de sed veía la comida pero no podía tomarla esa es la tortura me parece que es Tántalo el personaje que fue torturado de esa manera entonces que es lo que está diciendo el demonio lo que está diciendo es Dios es un torturador que se está burlando de ti que te ofrece cosas y no te las da esa es la primera mentira y la segunda mentira cual es la segunda mentira es Dios es un envidioso que no quiere que tú seas como él son las dos mentiras dos mentiras que son dos blasfemias dos mentiras que son dos disparos contra la gloria divina dos mentiras que condensan el odio puro que resuma del corazón de Satanás son dos mentiras pero junto a dos mentiras dice una verdad y la verdad cual es que Dios quiere que yo sea como él eso si es verdad entonces ese es el estilo del demonio mezclar la verdad con la mentira de manera que la verdad haga atrayente sirva de anzuelo sirva de carnada y la mentira sirva de caña de pescar o de red que nos atrapa esa fue la estrategia del demonio juntar la verdad con la mentira le repito las dos mentiras porque este tema poco se estudia como creo que debería estudiarse las dos mentiras son primero presentar a Dios como un torturador y segundo presentarlo como un envidioso un torturador que me ofrece todo y no me da nada y luego la segunda mentira cual es que Dios es un envidioso Dios no quiere que sea como él esas son las dos mentiras por supuesto el objetivo de estos dos pilares que pone Satanás al principio de la historia de la salvación es sostener lo que luego yo he llamado la gran mentira estas son las mentiras de cimiento que Dios es torturador y es envidioso y sobre esos dos pilares que son el cimiento de su engaño él pone una especie de losa una especie de plataforma que se llama la gran mentira y la gran mentira cual es esa ya la dijimos en alguna ocasión la gran mentira es o escoge ser feliz o escoge ser obediente esa es la gran mentira la gran mentira es tienes que escoger entre ser feliz o ser obediente esa es la gran mentira la gran mentira es esa tienes que escoger entre ser feliz o ser obediente por supuesto que no hay que escoger por supuesto que la verdadera felicidad está en la obediencia y por supuesto que la verdadera obediencia lleva a la plenitud y la felicidad pero la gran mentira es esa y a partir de esa gran mentira Eva queda atrapada entonces observe el diseño del ataque de Satanás hay dos pilares que son Dios es cruel eso es un engaño eso es falso y Dios es envidioso otra blasfemia otro engaño sobre esos dos engaños monta la plataforma la plataforma cual es escoge entre ser feliz o ser obediente esa es la plataforma es la que yo llamo la gran mentira tristemente la gran mentira se le mete al corazón a Eva tristemente que hace Eva puesta a escoger pero era una escogencia falsa puesta a escoger entre ser feliz y ser obediente escoge ser feliz dice el relato de la Biblia vio que la fruta era agradable de ver deliciosa para comer y daba sabiduría y comió eso significa un menosprecio a la mujer dentro de la Biblia varias veces hemos explicado no señor para engañar a la mujer se necesitó toda la astucia del demonio en cambio para engañar al hombre bastó una mujer como se mide la fortaleza de alguien por el tamaño del adversario que se necesita para derribarlo y el adversario que se necesitó para derribar a la mujer fue la astucia del demonio en cambio el hombre si mi amor como tu digas ¿ve? cayó tipo cayó entonces bueno ya tenemos la estructura este tema es interesante porque es que el demonio sigue atacando exactamente de la misma forma sobre todo eso que hemos llamado la gran mentira sigue operante hoy todavía hoy la gran mayoría de los pecados que uno comete dependen directamente de la plataforma que ha puesto el diablo ¿y cuál es la plataforma? tengo que escoger entre ser feliz o ser obediente esa es la plataforma por eso esa plataforma solo se rompe con el poder santísimo de la cruz porque la cruz es lo sufro todo lo padezco todo lo pierdo todo en obediencia de amor que florece en la pascua la alegría que no muere la dicha perfecta la cruz es la que revienta a la gran mentira por eso la cruz es el lugar de la gran verdad la cruz es la gran verdad que rompe la gran mentira y la gran mentira es que tengo que escoger entre ser feliz u obediente y esa gran mentira la instaló el demonio en el corazón de Eva metiendo por adelantado dos blasfemias que Dios es cruel y que Dios es envidioso entonces todavía no hemos explicado en que consistió el pecado de ellos pues se puede explicar con mucho gusto se le explica mire dijimos que había dicho dos mentiras pero como explica santo Tomás la mentira no subsiste sola la mentira siempre tiene que apoyarse en alguna verdad así como el mal siempre tiene que apoyarse en algo bueno entonces ¿qué es lo que trae la gran verdad? Cristo pero la gran mentira es que tengo que ser feliz o que tengo que ser obediente que debo escoger la gran mentira es esa debo escoger entre ser feliz u obediente ¿cómo llegaron ellos a aceptar la gran mentira? porque dentro de la gran mentira el demonio astutamente había metido algo que era cierto ¿qué era lo que era cierto? seréis como dioses entonces si él dijo una gran verdad pero la mezcló con unas mentiras la pregunta es ¿por qué pecaron? la respuesta es ellos estaban buscando un atajo y esta es una de las estructuras básicas del pecado el pecado es un atajo es un atajo que trata de llevarme a donde yo quisiera sin pagar el esfuerzo sin esperar el tiempo sin sacrificar lo que me tocaría la manera la manera más sencilla de entender esto es con la comparación de un robo si yo quiero tener dinero y soy honrado tengo que trabajar ¿qué es un robo? un atajo un atajo hago esto y automáticamente tengo el dinero o sea me ahorré años de trabajo me ahorré el esfuerzo me ahorré el sacrificio entonces ¿por qué pecaron? porque buscaron un atajo es un atajo un atajo hacia un bien esto vale para muchísimos pecados muchísimos y por lo tanto para muchísimas desobediencias mire el caso dramático de una persona que se suicida esa persona está buscando un atajo como así la persona no encuentra descanso la gran mayoría de los que se suicidan están tratando de buscar algo de descanso frente a una angustia frente a un problema frente a un dolor frente a una tristeza está buscando un descanso y que es matarse es buscar es un engaño claro pero es buscar un atajo quiero descansar quiero descansar de esta angustia quiero descansar de esta tristeza quiero descansar de esta depresión quiero descansar de este problema ya ya entonces me mato es un atajo la formicación es muy fácil de entender como un atajo entonces tiene su enamorada supuestamente una relación afectiva debería florecer en un matrimonio y en un hogar y por supuesto que cuando ella sea tu esposa ustedes van a tener intimidad y vas a disfrutar de ella y ella de ti no pues que yo quiero ya el atajo ¿ve? es que yo quiero disfrutarla ya quiero disfrutar ya el cuerpo de ella ya en este momento los vicios son atajos quiero quiero sentirme feliz pues hay muchas felicidades existe la felicidad de una buena conciencia existe la felicidad la felicidad de cosechar tus esfuerzos no, no es que yo quiero ser feliz ya entonces fumo mi marihuana o me drogo o me borracho ¿para qué? para ser feliz pero ya entonces la estructura del pecado de Adán y Eva es un pecado de impaciencia la impaciencia lleva a la obediencia es que yo quiero ya lo que el demonio les dijo seréis como dioses eso es verdad porque de hecho Dios quiere que nosotros seamos como Él esa es la razón por la que nos da el Espíritu Santo y no dice también la primera carta de Juan seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es ya somos hijos de Dios pero no se ha manifestado lo que seremos dice la primera carta de Juan capítulo segundo me parece sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es y no dice San Pablo Dios será todo en todos por supuesto que Dios quiere que seamos como Él pero el camino para llegar a ser como Él es un camino y el atajo cual es muerde a esta manzana dice la tradición muerde a este fruto muerde a este fruto ya ya empiece a ser como Dios ya en este momento entonces es un atajo es una impaciencia si usted lo mira bien prácticamente todos los pecados son expresiones de impaciencia son expresiones de atajo que es la venganza usted cree en Dios claro usted cree que Dios es justo si usted cree que Dios le dará a cada uno su merecido si ah entonces Dios le dará su merecido a la persona que le hizo daño a usted pues si pues es que yo quiero ya esa es la venganza porque uno se vuelve vengativo porque porque uno quiere ya quiere ver justicia ya yo quiero vengarme en este momento yo quiero ver ver en este momento quiero verlo quiero ya la idolatría también es una impaciencia también es un atajo observe usted lo que sucede cuando están en el desierto que es lo que pasa cuando están en el desierto van de camino Moisés se sube a la montaña Moisés se volvió contemplativo prácticamente un monje contemplativo se subió por allá se puso a hacer sus ayunos sus oraciones más oración y más ayuno más ayuno y más ayuno y más oración y más oración y nada que bajaba el hombre 40 días y que fue lo que le pasó al pueblo el pueblo se impaciento Dios que se hizo no Dios está con nosotros queremos ver que Dios está con nosotros esa es la justificación que Aarón da de por qué les hizo un becerro de oro es que me decían queremos queremos saber si Dios está con nosotros en ese lugar que se llama Masá y Meribá en lugar de la prueba y la reyerta en el lugar llamado Masá y Meribá ¿por qué pecó el pueblo? por la misma razón y ahí pecó incluso Moisés ¿está Dios con nosotros o no? ¿está o no está? entonces todo pecado en el fondo es una impaciencia todo pecado en el fondo es como pretender ya lo que se supone que será mío pero es que yo lo quiero ya yo lo quiero ya usted cree en la providencia de Dios si creo en la providencia de Dios pues entonces Dios le dará a su tiempo no es que yo no quiero en el tiempo de Dios yo quiero en el tiempo mío ese es el pecado el pecado es ese bueno esa estructura básica es bueno tenerla clara y ahora observe lo que le voy a decir mire lo que pasa en el caso por ejemplo de los hermanos de José que querían asesinar pues a José que pasó en el caso de ellos si usted observa bien ellos que eran los descendientes de Jacob ellos eran los pilares y cabezas del pueblo de Dios el pueblo elegido por el Señor entre todos los pueblos de la tierra y ellos son las cabezas de ese pueblo de cada uno de ellos Dios va a sacar pues las tribus que forman el pueblo de Dios ese es el lugar escogido que ellos tienen pero que sucede con ellos que ellos no aprecian lo que tienen porque están mirando lo que recibió José entonces aquí aparece otra señal de por qué pecamos la primera es la impaciencia ya la dijimos la de Adán Eva pero aquí aparece otra con los hermanos de José uno no aprecia lo que ha recibido como uno no aprecia lo que ha recibido entonces se fija en lo que le hace falta muy parecido a lo de la impaciencia como uno no aprecia como uno no agradece lo que ha recibido entonces ¿qué hace uno? entonces uno empieza a fijarse en los otros ese es el caso de los hermanos de José la falta de aprecio por lo recibido hace que la persona empiece solamente a valorar lo que otro ha recibido las bendiciones que había recibido José y cuando tú no aprecias lo que tú has recibido sino que te concentras en lo que otro ha recibido fácilmente caes en la envidia y de la envidia se siguió todo lo demás entonces ¿por qué pecamos? segunda razón porque no apreciamos lo que hemos recibido y resulta que si yo aprecio lo que he recibido también crezco en la confianza del Dios que va guiando mi camino tomemos el caso de Saúl o el caso de Salomón porque eso nos va a orientar en otro sentido Saúl Saúl era el personaje de la época Saúl era alto era fuerte en una sociedad en la que ser soldado era lo más importante y era lo que daba mayor relevancia social la Biblia nos describe a Saúl como que superaba en altura y por consiguiente en fuerza a todos los demás le llevaba por lo menos una cabeza a todos los otros era un personaje alto imponente fuerte buen guerrero entrenado en la milicia cuál es el problema de Saúl que se fía de sus propias fuerzas cuál es el problema de Salomón dice la escritura no ha habido ni habrá persona tan sabia como Salomón Salomón se fía de sus propias fuerzas o sea que fíjate que es como el pecado contrario la situación contraria a la de los hermanos de José porque los hermanos de José no miraron lo que habían recibido no apreciaron lo que habían recibido por eso cayeron en la envidia pero Saúl y Salomón fueron como al revés apreciaron demasiado lo que habían recibido pero no pusieron su confianza en el Señor fue tanto lo que confiaron en sí mismos que no creyeron en la palabra de Dios así por ejemplo Saúl oía que Samuel el profeta Samuel el profeta le decía mira haz esto y entonces Saúl decía pues sí pero a mi modo a mi modo yo tengo mi modo de hacer la cosa entonces entonces que quiere decir eso quiere decir que no obedece claro no se puede obedecer porque si yo voy a hacer las cosas a mi modo entonces ahí aparece otra forma de desobediencia y otra forma de pecado mire la de Adán fue impaciencia la de los hermanos de José fue falta de aprecio de lo recibido la de Saúl y Salomón fue exceso de confianza en sí mismo tomemos otro caso típico usted se acuerda el pecado ese que cometió David no el famoso pecado de Betsabe que también se puede estudiar sino el otro pecado el otro pecado famoso de David fue el censo que es un pecado difícil de entender cuando uno lo lee la primera vez uno dice bueno pero cuál es el pecado de hacer un censo lo que pasa es que David quería saber qué tan fuerte era él qué tan fuerte era su ejército qué tanto podía contar con sus fuerzas está haciendo el inventario de sus fuerzas sabiendo que es Dios el único que es su fuerza entonces David lo mismo que Saúl en cierto sentido y lo mismo que Salomón después de David está apoyándose en sus fuerzas mire si uno va haciendo este examen uno se va dando cuenta que casi todos los pecados que aparecen en la Biblia se concentran en esos casos que les he dicho a veces es impaciencia a veces es que no aprecio lo que Dios ya me ha dado y a veces es que pongo mi confianza a lo mío esos son los casos mire si usted examina por ejemplo el caso del destierro que es lo que le critica Jeremías al pueblo lo que le critica Jeremías al pueblo es que han puesto demasiada confianza en el templo y le han retirado confianza a Dios entonces parece que uno peca parece que uno desobedece por una de esas tres razones uno desobedece o porque uno es impaciente y quiere imponer sus propias condiciones o porque uno pone su confianza en sí mismo en su inteligencia en su estilo en sus fuerzas en sus costumbres o porque uno no termina de confiar en el Señor y eso nos lleva al sencillo esquema que tenemos en el tablero esas tres palabras parece que sintetizan lo que queremos decir esto es lo que se llama un círculo virtuoso porque existe el círculo vicioso este es un círculo virtuoso el círculo virtuoso se afianza y crece a medida que lo recorres ¿qué fue lo que le faltó por ejemplo a los hermanos de José apreciar lo que Dios les había dado? ¿qué fue lo que le faltó por ejemplo a Moisés confiar más en Dios? confianza que es confianza en Dios ¿qué fue lo que le faltó por ejemplo a Saúl? no confiar tanto en sí mismo sino confiar más en Dios cambiemos 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 la palabra aprecio por menosprecio cuando yo no aprecio o sea cuando yo menosprecio lo que Dios me ha dado voy en camino a desobediencia cambiemos la palabra confianza por estas dos esto es confianza en Dios cámbiala o por desconfianza de Dios o por exceso de confianza en mí mismo y ahí te encuentras resumida la historia del pecado y la historia de todas las desobediencias o sea que uno finalmente peca por esos tres motivos no son tantos luego las distintas codicias placeres etcétera cambian pero en sí mismo el pecado acontece por una de esas tres razones o por una impaciencia que es pretender imponer mis condiciones que en el fondo es no confiar en el Señor o por un exceso de confianza en mí porque yo soy muy inteligente porque yo he estudiado mucho porque yo tengo muchos amigos porque yo soy muy rico porque yo soy muy fuerte porque yo me la sé porque yo tengo mucha experiencia porque yo tengo mucho entusiasmo por algo mío o si no porque no he apreciado lo que Dios me ha dado entonces menosprecio de los dones divinos exceso de confianza en mis fuerzas o mis cosas o mis amigos o mi dinero o mi inteligencia falta de confianza en el Señor esos son esas son las razones por las que uno desobedece lo que nos hemos propuesto en esta predicación es buscar la respuesta a esa pregunta ¿por qué uno desobedece? y la respuesta es uno desobedece por esas tres razones porque uno pone demasiada confianza en uno mismo o en sus cosas en sus maneras en sus decisiones o porque a uno le falta confianza en el Señor y no se abandona a su providencia y a sus tiempos y entonces se vuelve impaciente o uno no ha apreciado lo que Dios ya ha hecho por uno o sea que las dos palabras claves son aprecio y confianza aprecio y confianza son las dos palabras claves aprecio que significa cultivar la gratitud la alabanza abrir los ojos a todo lo que Dios ya ha hecho por mí eso tiene que ver con dos potencias del alma la memoria y la inteligencia y luego la confianza y la confianza ¿qué es? la confianza es certeza y en ese sentido incluye la inteligencia pero la confianza es sobre todo acto de la voluntad que se deposita en el amor de Dios que se me ha manifestado entonces ¿cuáles son las raíces de la obediencia? las raíces de la obediencia son las que aparecen ahí el aprecio por lo que Dios ya ha hecho por mí me lleva a la confianza en lo que Él quiere de mí y por consiguiente a no confiar demasiado en mis fuerzas y de ahí viene la obediencia cuando practico la obediencia la obediencia me lleva a descubrir nuevas bendiciones del Señor y apreciarlas y a medida que descubro esas nuevas bendiciones confío más en Él y como confío más en Él entonces obedezco más y entonces experimento más su bendición y entonces reconozco su bendición en mí y eso es aprecio aprecio lo que Dios ha hecho por mí reconozco lo que ha hecho por mí agradezco lo que ha hecho por mí y entonces confío más en Él y así sucesivamente este es el círculo virtuoso de la obediencia entonces ¿cómo puede entrar uno en la obediencia en Dios? uno entra a la obediencia en Dios en este círculo date cuenta lo que Dios ha hecho por ti y luego cultiva la confianza en Él y luego llega la obediencia y cuando experimentes la obediencia las bendiciones de la obediencia entonces vas a descubrir también nuevas bendiciones y entonces vas a confiar más y entonces vas a obedecer más y vas a descubrir más descubrir más confiar más obedecer más ese es el círculo virtuoso de la obediencia así es como se crece en la obediencia porque pues yo he dado aquí unos ejemplos y más tengo escritos pero la verdad es la verdad es que estos todos concurren en las mismas tres cosas uno peca ¿por qué? y le repito la última vez porque uno confía demasiado en sí mismo en su estilo en su manera en sus fuerzas en su pasado en su experiencia en sus gustos o porque uno desconfía del Señor me cuesta trabajo creer que de verdad Dios me va a sacar del problema que Dios me va a defender me cuesta trabajo pensar que si yo digo la verdad Él me va a defender me cuesta trabajo pensar que si yo me sostengo en la virtud sí voy a ser feliz me cuesta trabajo confiar que si yo espero Él hará justicia me cuesta todo es eso me cuesta trabajo confiar entonces uno peca por exceso de confianza en sí mismo por lo que yo tengo o por falta de confianza en el Señor y ambos vienen de qué de que es que no me he dado cuenta de todo lo que Él ya ha hecho por mí esas son las raíces del pecado en nosotros y esas son las raíces que diligentemente el demonio inyecta con la gran mentira te das cuenta dice el demonio te toca o desobedecer o renunciar a tu felicidad así que escoge vas a ser feliz o vas a ser obediente esa es la gran mentira bueno ese es nuestro planteamiento este es un enfoque bíblico interesante que quería compartirles sobre por qué pecamos por qué desobedecemos y cómo puede uno mejorar y la respuesta es para mejorar es descubrir más lo que Dios ha hecho por mí para confiar más en sus planes y en su manera para obedecer más y así descubrir más confiar más obedecer más descubrir más confiar más obedecer más ese es el círculo virtuoso así es como se crece en la obediencia ese es el círculo que han llevado los santos ese es el círculo de los santos me cuesta trabajo me cuesta trabajo obedecer pero es tanto lo que el Señor ha hecho por mí acuérdate lo que dice David en la pelea esa con Goliat que ese fue un momento muy bonito en la pelea con Goliat fíjate lo que dice David el Señor que me salvó de las garras del oso y de las fauces del león también me salvará ahora ¿qué hizo ahí? apreciar y del aprecio que surgió la confianza y de la confianza la obediencia voy a pelear por la gloria de Dios pero es un gigante según la descripción bíblica Goliat tenía un poco más de dos metros con cincuenta de altura o sea era más alto que las postulantes Goliat era altísimo viene ese gigante y usted quiere que yo pelee con ese gigante sí sí quiero que pelee con él esa es la obediencia entonces los santos han seguido ese camino yo descubro lo que Dios ha hecho por mí basado en el amor que conozco de él confío más en él y basado en esa confianza me voy a arriesgar a obedecer y cuando me arriesgo a obedecer experimento su bendición y cuando descubro su bendición ya tengo otra más en mi lista otra vez el Señor ha sido fiel conmigo entonces aprecio lo que ha hecho por mí y entonces confío más en él y ahí sigue ese es el círculo de la obediencia o sea que uno sí puede aprender a obedecer o sea que uno sí puede crecer en la obediencia uno sí puede crecer en la obediencia y nuestros hermanos los santos lo muestran Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo conmigo también el Crisito y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo